que casualidad cada vez que entro aqui es de noche voy a tener que comprarme un surf particular bueno como le ibas diciendo les voy a mostrar tengo del otro lado ahi donde esta el corral de las vacas ahi si se observan van a ver que ahi donde tengo el wood donde recolecto la madera ese es el oak y aqui esta este otro que es el de tundra y quiero hacer un un fan de madera por esta area aqui en esta area aqui le paso a arreglar aqui donde los creepers me explotaron arreglar toda esta area aqui y hacer el wood pero en minecraft no puedes hacer el un automatic farm completamente tiene que es en realidad alguien dijo dijo una vez esto no es un automario farm es un moving farm moving moving lac osea moviendo los 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 wood de un lado hacia otro y entonces eliminaria el lo que es el lit el lino de el lit de la planta las hojas de la planta pero he estado pensando porque vi a un vi a alguien osea la idea no es mia vi a alguien que hizo algo asi parecido y y me gusto trabajando con con esta madera con este árbol que esta aqui el hizo un 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 farm planta el mismo tipo de los árboles pero entonces le puso agua como colectarla y simplemente va asi ves la altura que tiene entonces colectas buena cantidad de madera en el mismo y no tienes que que complicarte tanto la vida entonces eso es lo que quiero hacer pero lo quiero mover para este lado esto lo quiero bajar un poco también quiero de este lado tener lo que son los 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 animales lo quiero hacer de allá porque en realidad yo no he entrado al 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 área del respawn y y no me gusta trabajar en el respawn en el respawn en el área donde tu haces respawn siempre las cosas están activas minecraft es un juego que consume demasiados recursos de tu computadora eso cuando tu estas jugando estas usando mucha memoria esta usando el cpu el gpu esta usando todos los esos recursos de tu computadora y la está poniendo al máximo minecraft es un juego diferente a otro no hay entonces el área del respawn muchas personas van compren por eso que quisieran pero imagínate si este mundo estuviera activo completamente no habría computadora que lo que lo soportara en el área del respawn todas las cosas están activas constantemente los animales están creciendo las plantas están creciendo todo está recibiendo tics automáticamente eso le está mandando cantidad de fuerza al procesador de tu computadora entonces no me gusta estar en el área del respawn siempre trato de estar fuera entonces solamente dejo el área del respawn por ejemplo el chicken fun tengo allí ya hice un 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 chicken fun un mini chicken fun que no es completamente bueno es completamente automático pero no es el el fun que estamos acostumbrados a ver de bien sofisticado es como un starter fun para el comienzo del juego con lava cuando usas lava directamente simplemente tiene lava puesto sobre los pollos cuando el pollo crece se muere pero no es completamente eficiente y pierdes mucha cantidad de pollos ese ahora si yo no estoy cerca de allí no trabaja mientras que si ese fan estuviera en el en el respawn point en el área del respawn estuviera trabajando constantemente no tienes ese problema entonces simplemente dejo el área del respawn para esos eso esas construcciones o esas cosas que quiero hacer que quiero que estén activas constantemente por ejemplo un iron fun que que necesitas que esté trabajando constantemente no no cuando tú te seca el los chicken fun cosas así me entiendes pero lo demás trato de alejarlos de ahí para no estar recargando mi juego y no está recargando mi mundo y así me deja más recursos para para yo tener por ejemplo una experiencia bien agradable con el juego de minecraft minecraft te consume mucho muchos recursos y entonces te produce que el juego te haga demasiado slack eso cada persona tiene su forma de pensar eso es es mi forma y es un tip si te conviene y lo pudieres usar bueno ahí lo tienes pero es apto cada persona el respawn ebria yo siempre lo dejo solamente por ejemplo allí este sit me gusta por aquí por la montaña lo tengo todo cerca prácticamente y y el y el y el villager la aldea los aldeanos están prácticamente dentro del respawn entonces no me gusta que ese villager ese villager vaya a crecer demasiado ni vaya a tener muchos villager entonces quiero hacer el villager cerca de allí dentro del área del respawn pero los voy a los voy a mover de esa área por allá por donde están si miras recto por ahí por donde está el río ahí y ese ese puntico de cañas ahí ahí a la parte arribita y ahí quiero hacer el villager que cae dentro del área del respawn y entonces sacar los babies en esta dirección o traerlos hacia acá para usar los que vaya a usar y y los demás mandarlos hacia otros lugares y y e irlos eliminando o para no sé todavía no he decidido exactamente qué es lo que quiero hacer ahí pero esa es la idea so cuando vayan a empezar un mundo eh escojan donde yo personalmente no quiero mis 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 construcciones mis edificios eh todas a mano de cosas directamente dentro del respawn respawn si cargas mucho respawn otras personas me dicen bueno pues entonces tienes el respawn que está constantemente activo y y tienes entonces el área donde tú estás sí pero solamente eh en el área donde yo estoy estoy trabajando yo entonces el respawn no está no está constante activo si yo salgo a explorar no está no está trabajando ni tiene una pila de de cosas eh o construcciones que están eh recibiendo updates constantemente esa es una de las de las ventajas de no tener tanto entonces como ya les dije dejo solamente el área del respawn para las cosas importantes y demás con tracción y cosas por el estilo están fuera esto es otra cosa al mismo tiempo que tienes por ejemplo en mancrash cada chunk se carga eh 16x16 en la memoria independientemente el el juego carga lo que está en ese chunk desde el nivel 0 hasta el 256 y tiene ah tiene asignado x cantidad de megabytes un megabyte aproximadamente eh de memoria y es lo que quepa dentro de ese megabyte de memoria cuando el chunk se carga demasiado es que el juego da complain entonces muchas veces sucede que si tú tienes construcciones en esta área en este chunk que está aquí un ejemplo vamos a poner eh si aprieto F3 y en este chunk si tengo aquí este chunk aquí y el chunk está muy cargado cuando se 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 salva salvo lo que está aquí pero muchas veces si tienes construcciones de que usas redstone tiende a dejar de funcionar tienden a dejar de trabajar tienes más probabilidades de que los las contracciones de con los redstone te dejen de funcionar cuando no estás en el área del 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 respawn pero con todo eso me gusta tener mis construcciones fuera no me gusta tener el el área del respawn ya tuve una vez hace como en la versión número eh número 8 o sea el micrass ha avanzado un poco y ya hoy está un poco más eh más perfeccionado ¿no? pero cuando estaba la versión número 8 yo tenía un mundo bien bien heavy bien grande y me empecé a decepcionar y a desencantar del juego de ese mundo porque me estaba haciendo demasiados lag me daba mucho mucho complain y los los chornos se cargaban y tenía una una cantidad de construcciones pero toda casi todas las construcciones que tenía y casi todos los los contractions casi todas las cosas que tenía las tenía en el área del respawn a partir de ahí fue que empecé a a mover toda esa mano de building y cosas que uno va fabricando en minecraft fuera del área del respawn no cargaba tanto el aire del respawn lo mantenía inclusive hay servers donde tú vas no sé los public servers que tú vas y juegas en esos servers que te asignan un área o te la venden o te la rentan dependiendo del servidor donde tú estés jugando que tú entras pero en el área del respawn nadie juega lo dejan abierto completamente clean no lo tocan no lo usan porque saben saben esas cosas que se recarga el sistema entonces no lo usan no dejan a nadie fabricar en esa área ni dejan a nadie que trabaje en esa área y así no hacen que los servidores que están cargados son muchas personas esto otra cosa que quería decirles el farm que estoy haciendo aquí que voy a hacer aquí no es un auro mario fan si te pones a mirar es eh siembras los árboles tú mismo y y los colectas lo único que estás haciendo es eh arreglando eh arreglando no eh haciéndolo más fácil déjame bueno déjame poner primero los torches primero poner los torches o saber donde falta un torche o donde hace falta más luz en esta área aquí no quiero que los creepers vengan y me lo vuelvan a aparatar como hace parte de videos atrás ahora ahora aquí creo que me falta un poco de luz que se haga la luz y hasta acá también también ves a esto me refería que no quiero que me estén destruyendo lo que estoy arreglando pero quiero ponerle las luces los torches y es mejor si por aquí quiero ver como hago una entrada al búnker que tenga el sexo a esta área desde adentro sin tener que dar la vuelta por por fuera el 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 esqueletón está por allá a ver si por aquí desde aquí se ve no ya tengo un tano hecho debajo como al nivel 64 que va directamente hasta el esqueletón ya lo tengo casi y esta espada no es buena para los para los esqueletones que pone muy lejos de ellos creo que el área está quedando ready para trabajar en ella entonces aquí posiblemente la haga aquí donde están ahora en mi tico desmonte todo esto aquí y la haga en este lugar para dejar más espacio aquí para cuando haga la entrada aquí adornar esto aquí para que quede bien 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 cool no sé exactamente como lo haga vamos a ver pero vi esa idea no es mía es de otro muchacho el mismo muchacho que estaba hablando el otro día que le preguntaron sobre el sobre el sobre el sobre el server él tenía él tenía ese farm y lo vi porque estaba bueno estaba o sea la idea no es mía ahí va vaya gracia con los grippers minecraft y las explosiones que cariñosos son y ellos no te quieren hacer daño el creeper no te quiere hacer daño lo que pasa es que se emociona cuando te ve y por eso es que estalla de alegría no se creen que el creeper es malo el creeper es malo ya lo dice la palabra es un creeper jajaja oh my god déjame terminar de limpiar esta área aquí eliminar toda esta madera y arreglarla para comenzar a hacer el farm y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.